¡Chihuahua tiene reina! ¡Ay, qué reina, señores! ¡Qué guapa! Bueno, la verdad es que me han pasado cosas muy, muy bonitas, pero yo creo que mi parte favorita, lo que me ha sorprendido al menos y me ha gustado mucho, son las reacciones que ha tenido mi video de presentación. Tenía que hacer este video para mi coronación, entonces me puse y redacté mi historia. Pues sí, hice este video y nunca me imaginé el alcance y los comentarios que iba a tener tan bonitos, entonces eso ha sido mi parte favorita, que mucha gente se haya identificado con mi historia y la verdad es una satisfacción muy, muy bonita. Gracias. 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 Gracias.